Hoy vamos a hablar sobre el sonido B. En español hay dos letras que hacen ese sonido, la letra B y la letra B. A veces llamamos este la B grande. También a veces se dice B de burro. Mientras que este B puede ser la U-B o la B chica o B de vaca. Resulta que estas dos letras tienen un sonido bastante parecido. En inglés diferenciamos estos entre B y V, pero en español tienen sonidos muy similares. La B chica puede ser a veces un poquito más suave, mientras la B grande un poquito más fuerte. Pero la realidad es que hay muchas circunstancias cuando es difícil saber cuál letra usar. Vamos a empezar con la letra B grande o B de burro. Se usa la B grande cuando tenemos un verbo en el pasado. Más específicamente el imperfecto. Estos verbos en el pasado terminan con ABA, con B de burro. Como por ejemplo, bailaba o otro, estudiaban. Uno de mis favoritos es Trabajábamos. Puedes ver que todos estos verbos del pasado escriben su forma de ABA, 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 MOS, con B de burro. Además de verbos en el pasado, se usa la letra B grande en las palabras que tienen la letra M en frente de la B. Como por ejemplo, el baile mambo. O bomba. Un verbo con esta situación es cambiar. M en frente de la B. Nunca en frente de la V. Otra combinación de letras que usa la B grande es la letra B con otro consonante, como por ejemplo la letra L o la letra R. Como por ejemplo la palabra HOMBRE. O cable. Blanco. O obra. Palabras que comienzan con AB, OB o BU también van a tener la letra B grande. Como por ejemplo, OBJETO. BURLA. O ABSUELVO. Entonces, para repasar, en general, se usa la B grande con verbos en el pasado cuando hay una M en frente de la B, cuando hay una L o R otro consonante después del sonido B, o cuando empieza con AB, OB o BU. Usamos la letra V también con verbos del pasado, pero con un grupo diferente de verbos del pasado. Usamos la B grande con verbos del pasado que terminan con ABBA. Usamos la B chica con los verbos del pasado que terminan con UBE o UBO. Como por ejemplo, el verbo irregular TENER en el pasado cambia a TUBE o TUVIMOS. Otro verbo que está en este grupo es ESTAR, que cambia a ESTUVO. EL ESTUVO EN LA CAMA. YO TUVE QUE IR AL TRABAJO. NOSOTROS TUVIMOS TARREA. Otro caso de usar la B chica es cuando viene después de la letra N. Con M usamos B grande. Con la letra N usamos la B chica. Un ejemplo de eso son los verbos ENVIAR, INVADIR, Y CONVERTIR. Vamos a usar la letra N con palabras, especialmente adjetivos, que terminan con ABO o ABBA, EVO o EVA, EVE o EVA, o IVO o IVA. Como por ejemplo, la palabra BREVE. O la palabra BRAVO. PASIVO, NUEVO, ETC. Son adjetivos, los adjetivos que terminan con estos finales. El último grupo de verbos de V son los que empiezan con EV, seguido por un vocal. EVA, EVO, EVE, EVI. EVA, 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 que son similares, sus cognados. Como, por ejemplo, la palabra verbo, que en inglés es verb. O la palabra civilización, que en inglés es civilization. O rebelde, que en inglés es rebel. O doble, que en inglés es double. Como pueden ver, la letra V o la letra B corresponde a su inglés. Hay unas excepciones a eso. Como, por ejemplo, en inglés decimos Habana con la letra V en inglés. Mientras que en español se escribe Habana, la Habana, con la letra B grande. Otro ejemplo de eso es en inglés escribimos gobierno, government, con la letra V. B, mientras que en el español es gobierno, con la letra B. Entonces hay unas excepciones. Pero en general, si se escribe con B chica en inglés, se escribe con B chica en español. Si escribe con B grande en español, se escribe con B grande en inglés. Con pocas excepciones. Entonces, para repasar, hay unos trucos que podemos usar para decidir si vamos a usar la letra B grande o la letra B chica en nuestro deletreo. Necesitamos pensar en si es un verbo. Si es un verbo que termina con ABA, se escribe con B grande. Si termina con V, hubo, hubimos, se escribe con B chica. Si tiene la letra M en frente, se escribe con B grande. Si tiene la letra N en frente, se escribe con B chica. Si ponemos atención cuando estamos leyendo, podemos aprender aún más rápido cuándo usar la letra B o cuándo usar la letra V. Debemos poner atención a cómo empieza y cómo termina y a las letras a su alrededor y eso nos va a ayudar a decidir si usar la B o la V.